Feliz y bendecido jueves 9 de julio Aprovechamos para saludar a la colonia colombiana Hoy en su fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá El Señor bendiga, acompaña y proteja a todos nuestros hermanos Continuamos nuestro tema de formación Un hombre con un gran ideal Vamos a decir hoy que para ser ese hombre con un gran ideal Hay que dar bien el primer paso Hay que dar bien el primer paso El primer paso tiene una gran importancia, una importancia capital O montar en el tren del egoísmo O montar en el tren del servicio Estos dos trenes se nos van a presentar Y nosotros tenemos que escoger Luego todo será diferente Más diferente cuanto más corra el tren El tren es natural Las direcciones eran opuestas Mucho importa el primer paso Escoger el tren El mejor tiempo para escoger el tren ¿Cuál será? Tu edad La que ahora tienes Los años que han pasado Sean pocos o sean muchos No cuentan Lamentarse es inútil Estar de ahora en adelante pensando Ay, me monté en el tren equivocado O hice lo de la vida equivocada Lo importante es tomar la decisión hoy Aplazar la elección Para más tarde es señal de cobardía Es ya realmente una elección Has escogido tu egoísmo Cuando digo mañana voy a comenzar a ser servicial Entonces o mañana voy a tomar la decisión Ya estoy montado en el tren del egoísmo Ya he tomado una decisión Te decides Da ya la hora Y comienza desde este momento De bien el primer paso Verás como a partir de este paso Todo se va esclareciendo ante ti Y todo cobra sentido en tu vida Sabrás apreciar lo que representa Un verdadero adelanto O un retraso Aunque sea pequeño En tu ideal Un hombre Con un gran ideal Hay que dar bien dado el primer paso O me monto en el tren del egoísmo O me monto en el tren del servicio En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo